¿Cómo están? Gracias por estar por acá, me da muchísimo gusto estar acá con ustedes y también muchísimo gusto de verlas. Bueno, las voy a… se trata todo de ellas, así que por favor todas las preguntas a ellas, todo hacia ellas, yo las voy a presentar y bueno, vamos a estar aquí platicando un poquito. Bueno, Andrea Chapela es autora de cuatro novelas juveniles, de fantasía, libro de ensayos, grados de miopía y de los libros de cuentos Un año de servicio a la habitación y Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio. Estudió química acá en la UNAM y un MFI en escritura creativa en español en la Universidad de Iowa. Ha sido becaria del FONCA en dos ocasiones y del Ayuntamiento de Madrid en la histórica residencia de estudiantes durante dos años, de 2017 a 2019. Muy padre es el lugar, ahí estuvo Lorca y Buñuel y esa generación. Ha recibido el Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen de Cuento en 2018, el Premio Nacional de Literatura Juan José Arreola en 2019 y el Premio Nacional de Ensayo Joven José Luis Martínez en 2019 también. Y en 2021 fue seleccionada como parte de los 22 novelistas jóvenes en español por la revista Granta. Actualmente estudia la maestría de estudios de Asia y África en el Colegio de México. Un aplauso por favor. Andrea Chapela. También con nosotros está Cruz Alejandra Lucas Juárez. Ella es originaria de Tuxtla, de Zapotitlán, de Méndez, Puebla. Escribe poesía y cuento en Tutunacú. Estudió lengua y cultura en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Fue becaria del FONCA del 2018 al 2019. Es autora del libro Las Hijas del Uno en ediciones UDLAP en 2021. Forma parte de la antología poética Insurrección de las Palabras. Originaria, antología de 11 mujeres poetas en lenguas indígenas, editada por el FONCA. Flor de Siete Pétalos en ediciones de Espejos Somos en 2019. Arrullo de luciérnagas, nanas en lenguas originarias de Puebla. Está editado en la Secretaría de Cultura de Puebla. Y da talleres en lengua totonaca y creación literaria en lenguas originarias. Por favor, un aplauso. Y por allá está María Cristina Hall. Que es poeta, traductora y editora méxico-americana. Es doctorante del programa de ciencias políticas y sociales de la UNAM. Estudia la integración a través de las artes de personas deportadas de Estados Unidos a México. Estudió la maestría en traducción de la Universidad Pompeo Fabra. Y la licenciatura en escritura creativa y ciencias políticas de la Universidad de Colombia. Publicó las plaquetas Sueños de la Malaria en 2020 con Herring Publishers y el libro Fantasía Fértil con Editorial Medusa en España. Su poemario Raw Age, La Hora Cruda, está por publicarse en Dharma Books. Tradujo The Dead Won't Die Here en Argonautica en 2020. Y cotradujo Goodbye Ramona en 2022. Y The Left Paréntesis en Open Letter Books en 2022. Con Megan Berkobian. Bueno, pues un aplauso también, por favor. Y bueno, ellas forman parte de esta antología que hicimos junto con la UNAM, junto con la grandísima Socorro Venegas y su equipo, que ha sido un proceso maravilloso. Gabriela Jauregui, junto con quien hicimos esta antología, ahorita está en una residencia en Italia. Saludos hasta allá. Y pues bueno, por acá, por acá estamos. Les recomendamos, bueno, les recomiendo muchísimo este libro. Es una joya. Es un libro muy diverso también, de mujeres jóvenes. Casi todas, bueno, mejor dicho, nacidas entre los noventas y el dos mil. Jovencísimas todas. Y bueno, lo pueden encontrar en el stand de la UNAM, por aquí lo pueden ver también. Bueno, dicho todo esto, este, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Quieren, pueden agarrar un micrófono? Pues yo quería preguntarles, bueno, quizás algunas de las personas que están por acá aún no conocen su trabajo. Pero después de aquí se van a ir directito todos al stand de la UNAM por el libro. Aprovechen que les pueden firmar también las autoras el libro. Me gustaría que nos platicaran un poquito, quizás, del trabajo que tienen acá. Y si también nos pueden contar un poco de en qué andan ahora. Qué les interesa, qué traen en mente, qué están explorando. Si nos pueden compartir un poquito de eso, por favor. A ver, si se escucha, sí. Pues para este libro, lo que nos asignaron fue escribir sobre el cuerpo, ¿no? Y a mí me pareció un poco difícil porque me da mucho asco la anatomía del ser humano. Bueno, entonces estaba pensando en qué puedo hacer con el cuerpo y de qué forma el cuerpo es un contenedor. Y bueno, en mi caso como mexicoamericana lo vi como contenedor de diferentes identidades, ¿no? Identidades que a lo mejor se van disipando con el tiempo y generación tras generación. Entonces, ¿cómo qué significa cargar una identidad en el cuerpo hoy? Es un poco lo que guió mi escritura y estaba también pensando en el cambio climático y en la ecología. Entonces, hay partes en que hablo de la composta o del mar como espacios que también son generadores, contenedores y víctimas de nuestros cuerpos. Entonces, eso fue un poco de lo que escribí yo. Bueno, ahorita mismo pues estoy por acabar el doctorado, bueno eso espero, ¿no? Ya entregué mi tesis y estoy esperando que me digan qué pasó. Entonces, estoy en eso y ya, te lo paso. Hola a todos, a todas, a todes. Un gusto estar aquí en este espacio compartiendo este maravilloso momento con escritoras que no nos conocíamos en persona, nos conocimos hace un año de manera virtual y colaboré en este libro, en este libro colectivo con algunos poemas bilingües, Totonaco español o Totonaco español, es mi lengua materna. En este libro estamos compiladas diez poetas y tres de nosotras hablamos una lengua, el Totonaco, el Náhuatl y el Ñusabi o mixteco. Y los poemas que yo aporté llevan un título, se llama Tashlokat, Tashlokat es similar a ecdisis en español, que es cuando una serpiente se quita la piel, se renueva. Entonces, quise contar un poco acerca de ese proceso que vivimos todos los seres humanos, que nos renovamos cada cierto tiempo, como quitamos nuestra piel vieja y tenemos una nueva. Entonces, yo escribí un pequeño texto acerca de mi impresión, al darle lectura a estos poemas, cuento, crónica, porque esa es como la libertad también que nos dieron las compiladoras y es muy bello, también tiene fotografía de algunas de las autoras, de poder plasmar el proceso de nuestra creación. Ya habla sobre el cuerpo, es como el tema que nos reunió. Entonces, cuando yo escuché que habláramos sobre el cuerpo, inmediatamente en mi mente vino la serpiente. Entonces, son poemas que hacen referencia a la mujer serpiente. Mi texto dice así, Monstrua, los cuerpos verdes aterciopelados. Esta monstrua hecha de pieles y escamas, se ha atrevido a hablar a través de estas páginas. Nosotras somos sus manos, pies, estómago y memoria. Si me dan a elegir qué parte me gustaría ser de esta quimera, elegiría ser su estómago, un lugar donde podremos guardar la memoria colectiva de nuestros territorios, extensiones montañosas que se transforman en nuestros cuerpos. Para esta antología, compilación, selección o palabra colectiva, abono parte de mi ser con algunos versos no medidos sobre el cuerpo verde aterciopelado, con flores de lentejuelas, esos cuerpos tan míos y de nadie. Para mi pueblo y nosotras, las mujeres totonacas, existe un guía, un mirar más allá del cristianismo y se nos cuenta que fuimos nacidas distintas y nuestra madre es la tierra y una serpiente que fue hallada malherida por un hombre y llevadas con su padre a su hogar en un lugar llamado Shkantaman, hija o hijo de las 400 lluvias. Esta serpiente se convertía en mujer y regresaba a su forma original las veces que ella lo deseara, pero el hombre y ella se enamoraron y se casaron, el hombre para impedir que su esposa regresara a su primer origen, un cuerpo brillante de lentejuelas, la mandó a bautizar para desnudarla y así quedarse con ella. Pienso en mi origen, pero también pienso en la mujer sal, la mujer maíz, mujer perra, mujer serpiente, mujer lluvia, mujer pájaro. Nuestro origen nos recuerda que somos monstruos desde siempre, seres de mil lenguajes, aquellas que se desmaquillan, se desnudan entre sí, lloran y se retuercen de dolor cuando su caminar en la tierra son atropelladas. Tashlokat Ekdisis es el proceso de la renovación constante de los cuerpos monstruosos, de nuestros cuerpos. Somos monstruos y somos reales. Muchas gracias. Bajat Ekdisis. Bueno, para seguir las bonitas palabras de Cruz, yo estoy representando a la narrativa en esta antología y muchas gracias a Brenda por invitarme. Yo escribo sobre todo ciencia ficción y cuando me pidieron un escrito sobre el cuerpo, pensé que en realidad escribo bastante poco sobre la materialidad del cuerpo y les entregué varios textos a Gabriela y a Brenda y les dije, bueno, ustedes elijan qué creen que habla de este tema. Y eligieron tres cuentos, uno en realidad es como una fantasía del sonido de la Ciudad de México, el segundo es un cuento de mi libro de cuentos Sensibles, Perfiladores de otras máquinas de ingenio, que narra un mundo en el que ya no se muere, que la medicina ha avanzado lo suficiente para que la gente ya no muera si no quiere, sino que toda medicina es preventiva. Y el cuento está narrado por una chica cuya madre ha decidido que ha tenido suficiente y entonces es su primera vez que se enfrenta a la idea de morir. Y el último cuento es uno de los más nuevos que he escrito y habla sobre una conductora de Uber que tiene una app mágica que la selecciona para hacer la personificación de un sábado en la Ciudad de México y los poderes que esto le confiere. Entonces son un poco distintas formas y acercamientos a lo que es para mí mi tema constante, que es la narrativa especulativa por un lado y cómo esa narrativa especulativa puede, tanto la ciencia ficción como lo fantástico, puede vivir en el mundo urbano de la Ciudad de México. Y lo que estoy haciendo ahora es terminar una maestría, lo cual también hace que uno escriba menos, y tratar de terminar una novela que va muy lento. Pues muchas gracias por compartirnos a todos y a todas por acá. Bueno, me gustaría también preguntarles, bueno, este libro es obviamente solo posible en este espacio enorme de diversidad, y también en este programa que han hecho Socorro y su equipo maravilloso de rescatar muchísimas de las escritoras que han quedado, bueno, pues históricamente, la literatura ha sido predominantemente, digamos, masculinista, y están haciendo un trabajo increíble con la línea de Vindictas, con la línea editorial, y dentro de esto la pregunta, digo, que sepan también, que así como los grandes clásicos, como María Luisa Puga, por ejemplo, que de alguna manera quedó, vamos a decir, traspapelada, pues las muy jóvenes escritoras, por supuesto que tienen el mismo lugar, o sea, el esfuerzo de este libro, solo posible, insisto, aquí en la universidad, era justamente de eso, de poner a la misma altura el presente con ese pasado, y pues tienen, por supuesto, ellas este lugar. Como han podido ver, son voces increíbles, muy potentes cada una a su manera, y nosotras estábamos muy felices de poder hacer este Dream Team y este equipazo para este libro, y bueno, me gustaría preguntarles a ustedes también, por ejemplo, en esta misma línea de, bueno, de la tradición de la que venimos, digo, perdón por esa palabra, pero bueno, venimos de cierta genealogía, y me gustaría preguntarles a ustedes, dentro de esa genealogía, a ustedes desde su trabajo, qué les interesa cuestionar, o qué les interesa, pues sí, tal vez dialogar con eso, no necesariamente resistir, aunque sería interesante, siempre es más interesante la discusión, creo que los apapachos, pero bueno, de lo que nos quieran platicar también de su trabajo, cómo se sitúa de estas genealogías de las que venimos, y de las que viene también cada una. Gracias por la pregunta. Creo que a mí lo que más me interesa cuestionar es la idea de lo universal, hace poco cuando presenté mi último libro que salió en España, pues leí algunos de los poemas, todos son muy autobiográficos, o sea, sobre una mujer, y los escribí muchos hace años, entonces una mujer muy joven, y como sus búsquedas en la vida, y perspectiva mexicana o mexicoamericana, y una persona que estaba ahí escuchando a un señor, me dijo, oye, pues para mí fue rarísimo leer este libro, porque es una perspectiva tan rara, de una chica que está haciendo no sé qué, y eso pues se me hizo como cuestionable, porque si leemos a Lorca, pues también es un hombre joven que está escribiendo sobre sus cosas, pero eso sí se ve como universal, entonces lo que sea masculino y lo que sea de Europa o del occidente, lo que no sea liminal, lo que no sea una mezcla de varias culturas, se ve como universal, y entonces ahí como que lo que me interesa es decir, bueno, si ellos pueden escribir sobre sus experiencias y hacerlo con una forma, con estilo interesante, pues entonces ya eso cuenta como literatura también, entonces sí me interesa que la gente joven, la gente mujer, la gente con educaciones diversas, pues escriba su propia experiencia y que cuente como literatura. Muy importante este punto de lo universal y en mi experiencia yo escribo en dos lenguas, que son mis dos lenguas, la lengua Tutunacú y el español, entonces estamos escribiendo desde nuestros contextos, pero eso no quiere decir que, bueno, se nos ha puesto en el lugar o decir una persona bilingüe, o sea, lengua indígena y español tiene que hablar sobre ciertos temas, hablar sobre el sol, sobre árboles sagrados, sobre deidades y que no podemos tocar otros temas que se consideran como universales, como hablar de la casa, de la calle, de un auto, de un gato y creo que esto es como también ciertos escritores tienen esa creencia que no quieren salirse de ese círculo, pero la escritura rompe barreras, la escritura no tiene fronteras, entonces nosotros podemos hablar de los temas que nos inquietan, las cosas que conocemos y que desconocemos, porque a veces decía yo que puedo hablar solo de las cosas que yo conozco, pero no, hay cosas que me inquietan, que nunca he probado, nunca he visto, nunca he sentido y que también quiero hablar sobre ese desconocimiento, entonces creo que la escritura es libertad y podemos escribir de lo que queramos. En mi caso, que escribo definitivamente sobre cosas que no conozco y que invento, por mucho tiempo no estuve segura cuál era la tradición mexicana de la que venía la literatura que yo quería escribir y por mucho tiempo leí mucho más libros en inglés y la tradición de la ciencia ficción anglosajona y fue hasta que volví a México en el 2018-2019 que comencé a trabajar con un colectivo de escritores de ciencia ficción que se llama Mexicona, que comencé a entender que había no solo muchas escritoras y escritores que habían escrito ciencia ficción en México, sino que también es una forma de leer, que en español, sobre todo, la ciencia ficción siempre ha sido un género que se hace mezclado con otras cosas, desde el fantástico como un realismo que a veces se toma como realismo, de la misma manera que hablamos mucho de Rulfo pero nunca hablamos de que es una historia de fantasmas, entonces esa lectura de los libros más clásicos desde lo especulativo, entender que a lo mejor La culpa es de los Tlaxcaltecas de Elena Garro es un cuento de ciencia ficción y no que eso, de que quiera encerrarlo en la ciencia ficción sino que quiero encontrar dónde están las personas con las que puedo dialogar, no decir esto es solo ciencia ficción, sino decir es que esto puede ser más de una cosa y al tratar de entender de qué manera nuestro pasado y los clásicos o las personas pueden ser más de una cosa también tratar de entender cómo mi literatura puede ocupar más de un lugar, la ciencia ficción como una literatura más urbana y desde ese lugar también tratar de pensar cómo se escribe el del futuro aquí. Entonces, por un lado ha sido esa reinterpretación de las lecturas que hice en algún momento y por otro lado sí comenzar a buscar quiénes habían escrito ciencia ficción y bueno, Vindictas justo creo que acaba de sacar a Gabriela Ravago Palafox que es una de las grandes escritoras de ciencia ficción, una de las pocas mujeres que ganó el premio Puebla que es el premio más importante que tenemos de ciencia ficción creo que solo lo han ganado cinco mujeres y a mí me emociona mucho verla en Vindictas porque es muy difícil de encontrar su obra es muy difícil hay uno o dos cuentos Alberto Chimal tiene algunos en su blog pero que estemos rescatando mujeres que escriben todo tipo de literatura y que se nos permita también acercarnos a ella desde la mirada que queramos eso es en parte supongo que parte de lo que estoy tratando de hacer cuando pienso en la tradición o de dónde venimos Muchas gracias a las tres no sé cómo estamos de tiempo no tengo por acá el reloj pero me gustaría también abrir la conversación si les parece bien para que ustedes también tengan oportunidad de platicar con estas maravillosísimas y chidísimas escritoras perdón se me cae esta cosa ¿les parece buena idea si abrimos? ¿les parece bien chicas? va alguien que se anime muchas gracias ¿cuál es tu nombre? perdona Gabriela no sé si alguna de ustedes o todas nos quiera platicar cuál es su estrategia favorita para vencer esa jueza interior que te dice no te falta no no puedes ay qué feo escribes nadie te va a leer te van a destrozar una vez que publiques esto o sea cómo vencen o cómo han vencido ese miedo para finalmente poder publicar lo que han escrito hola bueno en mi caso una de las cosas que más me ha ayudado fue que hace mucho tiempo leí era una entrevista con una editora estadounidense y ella contaba que una cosa que le sucedía con las escritoras mujeres es que a veces leía un texto y les contestaba esto no me interesa pero me gusta lo que estás haciendo cuando tengas otra cosa y que muchas veces las mujeres no volvía a saber de ellas o pasaban muchos años antes de que volviera a enviar algo y que le parecía muy particular que si ella le decía a un hombre lo mismo oye esto no me interesa pero pues mándame cuando tengas otra cosa al día siguiente tenía todo lo que ese hombre había escrito en su bandeja de entrada y para mí eso fue súper revelador de que yo no me voy a decir que no él no lo puede decir o sea nunca creo que alguien tenga que publicarme pero siempre voy a arriesgarme es verdad que uno tiene que ir juntando una piel dura porque que te digan que no y me han dicho mucho que no es difícil pero pienso que que nunca podemos saber qué es a veces es que alguien ya escribió un texto como el tuyo a veces que el tema que mandaste no es exactamente lo que tenía que ser entonces trato de pensar que no es muy difícil me doy el tiempo de que los nos duelen y decir bueno no es personal y es lo siguiente pero pienso mucho en eso en esa idea de que de que como más lance y más arriesgue más posibilidades tengo de que me digan que sí y que no me voy a decir que yo que no el no me lo dirá otra persona pero yo a mí misma no me voy a negar la oportunidad entonces no sé supongo que es esta idea de imitar la confianza de un hombre blanco y y seguir adelante un poco pues ya que sean los demás los que estén en la situación incómoda decirme que no bien recuerdo muy bien el primer poema que me publicaron y este bueno me dijo mi mi tallerista que es mi esposo ahora me dice si es un buen poema te lo van a publicar si es un mal poema pues no te lo publican y no te sientas mal sigue intentando y me puse muy feliz porque la primera vez que mandé un poema a Ojarasca que es el suplemento cultural de la jornada me lo publicaron entonces me di mucho ánimo y empecé a publicar y me publicaban cada vez entonces dije quizás estoy trabajando pues voy por un camino que este se va trazando ¿no? algunas personas poetas van trazando y y las más jóvenes vamos atrás de ellas y siempre cuando escribo yo soy muy insegura o no me satisface pero esa calidad o ese poema cuando publicamos ya no es nuestro sino se vuelve del lector entonces si al lector le gustó pues uno no puede hacer mucho o sí porque somos las autoras ¿no? podemos cambiarle a algo o aumentarle o quitarle y creo que ese es el proceso que vivimos todas o quizás algunas ya lo que escriben ya es lo perfecto pero creo que no no sucede mucho hace poco yo leía mucho justo ayer estuvimos con una gran poeta que se llama Etel Krause y yo recuerdo mucho una frase sacada de un libro de ella donde decía si nunca te han destrozado un texto no no vales la pena y ella dice que durante su proceso de creación en su juventud le destrozaron muchos textos cuentos poemas y dice que ahora ya valga un poquito la pena bueno creo que estamos ahí creo que esas dos perspectivas son muy interesantes y yo también cuando estaba como recién salida de la universidad tenía un proyecto de revista con unos amigos en Guadalajara se llamaba La Cigarra y era verdad que le decías que no a un hombre y cada convocatoria te mandaba algo y a las chicas a veces tenías que como que pedirles textos para intentar tener esa paridad de género entonces sí creo que uno siempre tiene que pensar pues si hay diez hombres ahorita mandando un texto ¿por qué yo no? eso definitivamente hay que tenerlo en cuenta y por otro lado o sea yo cuando estoy mucho tiempo sin escribir y luego quiero empezar otra vez sí me doy la licencia de escribir mal o sea digo hay que sentarnos todos los días a escribir una hora y quizás después de dos semanas va a salir algún destello ya te llega el duende se te quita la ansiedad el duende es este proceso como del que habla Lorca en que de repente tus ideas como que tienen sinergia hay como conexiones entre sí y sale algo ¿no? entonces yo creo que esa disciplina y es importante y apagar la mente editora o sea no estar escribiendo al mismo tiempo que te estás criticando más bien estás escribiendo a ver qué sale y a ver si te gusta una línea de acá una de allá y haces algo eso creo que es importante y a mí también me ayudó mucho leer una entrevista en este caso fue de Ada Limón que es una escritora estadounidense de origen mexicano muy muy buena y ella dice que el mejor consejo que le dieron fue que cuando tuviera un poema que le gustaba que le gustara que lo mandara a 30 lugares y dije wow si esta genia está mandando su poema a 30 lugares a ver dónde sale pues qué hacemos los demás yo empecé a hacer eso y ya pues tuve muchas publicaciones entonces los recomiendo manden a muchos lados gracias muchas gracias Gabriela por tu pregunta no sé si hay alguien más por acá que hay dos manos tenemos unos minutillos gracias mi nombre es Julio César un gusto estar aquí justamente la obra se me hace una medida de retribución social y de reparación porque yo doy clases y me emociona mostrar el libro y decir son mujeres que escriben y justamente van a pasar a lo largo de la literatura que la literatura también en estas clases que doy es como medida de reparación y de tejido social y sobre todo me encantó la pregunta que les hizo Brenda sobre el concepto del cuerpo el posicionamiento de los espacios de las mujeres a pesar de que el patriarcado las invisibiliza o las calla entonces mi pregunta es desde sus disciplinas desde la literatura ¿qué otro concepto también les gustaría reivindicar para que en un momento tengamos una segunda antología y que continúe fluyendo en diversos contextos para las nuevas generaciones? Yo solo te voy a agradecer muchísimo la pregunta y les voy a pasar el micrófono bien inmediatamente vino una palabra que es casa me gustaría mucho bueno ya tengo algunos poemas que hablan sobre la casa desde la mirada a Tutunacú para nosotros la casa es un cuerpo es un cuerpo en sí que tiene ojos tiene boca tiene orejas tiene cabeza tiene espalda tiene nalgas y me gustaría explorar más acerca de de este concepto y poder compartirles más adelante Gracias Bueno yo creo que pensaría en en el trabajo en el trabajo como cómo participan las mujeres en él cómo define la identidad de una pero no sé más bien se me ocurrió que estaría padre que leyeras el poema que dice que tu cuello es una orquídea tiene que ver con la casa tiene que ver con la casa o no bueno ahorita que hablaste lo pensé hay que leer un poquito sí en Totonaco muy bien estos poemas están dedicados para las mujeres de Agpucho que es el pueblo de donde vengo bueno les voy a leer dos poemas el que pide Cristina y una más se llama y la palabra más cercana que encontré es como algo que se transforma de Agpul癫 con la misma abrijez la cosa no la la gente la la y la 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 Soy mujer alebrije, puedo mutar mi cuerpo en un río de serpientes, la masa de mi cabeza es metamorfosis, es una corambre de la memoria donde viven las historias que cuentan los frijoles de mi rostro, que alimentan las serpientes que me habitan. Las historias de mi rostro, que alimentan las hermosas, de los azules de mi rostro, que alimentan las hermosas, que alimentan las hermosas, y que alimentan las hermosas. 2. Mi cabeza, casa de raíces atadas al viento, mis cabellos, serpientes que nacen a la inversa. Soy árbol que brota del firmamento y de la tierra, hilos para bordar los sueños descocidos, mi cuello, un ramo de orquídeas del Totongani, lugar donde se abrazan tres serpientes de agua. Mis brazos, las primeras ramas de un árbol de matanca. Mis piernas, troncos torcidos sin remedio. Mi corazón, un nido de pájaros rojos. Gracias. Creo que nos da tiempo de una pregunta rapidísimo, ¿cierto? ¿Alguien que se quiera animar por aquí? Ay, cuántas preguntas. ¿Cómo ves si le pasamos allá atrás? No se ofenda, señor. Tenemos igual un ratito después, podemos continuar la conversación. Bueno, mi pregunta es general para las tres y creo que… No sé ustedes cómo es que, bueno, al inicio de esta conversación mencionaban que fue un proceso difícil como hablar del cuerpo y creo que está muy vinculado a que a las mujeres no se nos ha enseñado a habitar nuestras corporidades y quisiera saber cómo ustedes sintieron este proceso de como rehabitar el cuerpo dentro de la escritura y también si, no sé, si fue un encontramiento muy fuerte o fue algo como que sigue en proceso para ustedes y ya esa sería mi pregunta. Perdona, ¿cuál es tu nombre? Ah, soy Aurora. Gracias, Aurora. Gracias. Y gracias por leer los poemas, Cruz. Anoche que estaba releyendo dije, ay, ojalá mañana nos lea un poco porque me gustaría oírlos. Sobre el cuerpo, he de decir que es una pregunta que para mí continúa muy abierta, tanto desde la ciencia ficción, la idea del poscuerpo, de si los vamos a abandonar y qué sentido tiene eso, y también desde una manera de conocer el mundo, que mi ciencia ficción está muy unida a todas las maneras que tenemos, como de casi siempre había sido de cómo la tecnología era un filtro entre nosotros y la realidad. Y a través de mi tesis de maestría, un poco también de esta pregunta que nos hicieron Brenda y Gabriela, he estado pensando cómo el cuerpo es el gran filtro que tenemos con la realidad y cómo experimenta mucho más de lo que tengo capacidad de decir con lenguaje. Y ese como espacio me llama mucho la atención, pero es una pregunta muy abierta, como que yo sigo intentando entender qué quiere decir escribir desde él, con él en la cabeza, no sé, todavía le doy muchas, muchas vueltas. Bueno, creo que para mí fue interesante que esta antología se empezó a escribir durante la pandemia, o bueno, al menos nos pidieron los textos durante la pandemia, entonces nos conocimos por Zoom y quedamos como en un espacio sin cuerpo, creo que muchos de nosotros, como nuestras clases todas eran en línea y nuestras relaciones con amistades y con la familia también se volvieron como virtuales. Y ahorita pues yo estoy en el proceso de intentar divorciarme de la tecnología y de que mis amistades sean en persona, de que quienes me quieran no se enojen si no contesto el WhatsApp, o sea, este tipo de cosas. Y creo que en este sentido para mí estos escritos, pues sí tienen que ver mucho con el contacto con la naturaleza. Entonces, bueno, creo que también estaría interesante, pues voy a leer un poemita chiquito, ah, muy chiquito, muy chiquito. Ok, se llama… Es la ventaja de las poetas. Sí, es la ventaja, un minuto. Dice, Coco. Fui un coco y me abrió un machete oxidado. Fresca, me escurrí entre la arena. Parte de mí la tragó el mar. Conocí sales, ambientes opacos, peces y escabrosidades. Parte de mí se evaporó. Sabia y etérea, desde arriba saludé a mi ser de abajo, estela de mares. Finalmente, fui un sorbo, carne blanca entre labios, jugosa. Así, mi última parte se rindió al tentempié. Gracias. Perdón, es que me están diciendo que ya tenemos que cerrar, Cruz. Oigan, pues, quiero agradecerles muchísimo. Si alguien se quiere quedar, por favor, vamos a estar firmando los libros un rato. Muchísimas gracias a todos, a todas, a todos por estar aquí, en domingo a esta hora aquí. Muchísimas gracias a la Feria del Libro y de la Rosa, también. Al trabajo increíble de Socorro y su equipo. A ustedes tres, de verdad, es increíble que parte de lo que se va desprendiendo de este libro es también que tenemos oportunidad de estar aquí juntas y en este foro lleno, en este espacio. Así que, todo han sido frutos en torno a este libro. Y, bueno, rapidísimo decirles que Monstra también, por supuesto, bueno, lo voy a tratar de súper apretar, pero, digamos, una de las madres o las abuelas de la ciencia ficción, pues, es Mary Shelley, que hizo el gran monstruo, el más pop, el más conocido de todos, Frankenstein. Y en este espíritu de también pensar el cuerpo como una casa y los textos también como un cuerpo de texto, hechos, por supuesto, de lenguas originarias. O sea, que la literatura con L mayúscula esté en lenguas originarias, que sea también ese híbrido entre español e inglés, que sean de todos los géneros, que sea la poesía, la narrativa. También el guión radiofónico, por ejemplo, que tenemos en este libro. Es decir, cuestionar todo eso que se nos ha contado como literatura con L mayúscula, que sea la literatura joven, escrita por mujeres en lenguas originarias, desde luego, y desde los más diversos contextos. Entonces, esto es súper importante y especial, hablo también a título de Gabriela Jauregui, que ahora no está, pero con telepatía está aquí con nosotras y estoy segura que está igual de contenta que yo. Y, por favor, busquen el libro, leanlas a ellas, búsquenlas a ellas, síganlas, leanlas y leanlas en voz alta cuando tengan una reunión en su casa, porque es una cosa muy chida de hacer. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.